Hay algo insistente en la cosa que nos dice que nuestro peor enemigo es el que está sentado justo frente a nosotros. Con sus temas de paranoia, desconfianza, psicosis grupal y la presencia de una entidad cuyas células alienígenas corren sin ser detectadas por las venas de los protagonistas, la película es la metáfora perfecta en estos tiempos pospandémicos. La asfixia que supone no saber si puedes confiar en alguien que te rodea atrapa al espectador desde el principio y nunca lo suelta. Simplemente es una de las formas más ingeniosas de presentar un escenario de horror puro al tener a 12 personajes aislados y desconectados del mundo externo sin poder escapar y con un monstruo que no tenía rostro acechándolo. Simplemente una idea brillante ejecutada de forma magistral. Desde el comienzo de la película, la paranoia se infiltra en la historia. Los personajes de la estación de investigación en la Antártida desconfían de cualquier amenaza potencial que pueda acechar en la vastedad del paisaje el lado que los rodea. Esta desconfianza inicial es la semilla que germina y se desarrolla a lo largo de la trama. Uno de los elementos más efectivos para crear paranoia es la criatura alienígena en sí. Esta entidad es capaz de asumir la forma de cualquier ser humano después de infectarlo. Esto lleva a un constante temor de que cualquiera de los personajes pueda haber sido asimilado y que no se pueda confiar en ninguno de ellos. La criatura se convierte en una amenaza invisible y omnipresente que se esconde entre los protagonistas y su capacidad para replicar perfectamente a las personas genera un profundo sentido de inseguridad y desconcierto. La falta de comunicación con el mundo exterior agrava la paranoia. Los personajes están atrapados en su entorno hostil, sin posibilidad de pedir ayuda o verificar la veracidad de las identidades de los demás. Este aislamiento extremo aumenta la tensión y refuerza la sensación de que están completamente solos y vulnerables. La paranoia también se manifiesta en la forma en que los personajes interactúan entre sí. La desconfianza se convierte en un elemento central de sus dinámicas, generando a la vez un alto nivel de temor. Los lazos de amistad y camaradería se desgarran a medida que cada uno se convierte en una fuente de sospecha para los demás. Las discusiones, los enfrentamientos y las decisiones impulsivas incrementan a medida que los personajes buscan protegerse y sobrevivir en medio de la amenaza desconocida. El espectador se ve inmerso en esta atmósfera de paranoia y desconfianza, lo que contribuye a la eficacia de la película como una experiencia de terror. La tensión constante y el suspenso generado por la incertidumbre mantienen al público en el borde de sus asientos, sin saber en quién confiar. Las escenas de pruebas en las que los personajes intentan determinar si alguno de ellos ha sido asimilado por la criatura son particularmente intensas y subrayan la paranoia que los consume. La paranoia en The Ten también se presta a múltiples interpretaciones. La película no ofrece respuestas claras, lo que fomenta el debate y la reflexión sobre quiénes son los verdaderos antagonistas, la criatura alienígena o la propia paranoia de los personajes. Este elemento de ambigüedad añade profundidad y longevidad a la película, ya que sigue siendo objeto de discusión y análisis en la actualidad. Entonces te pregunto, Joe, ¿cómo viste la forma en que la película utilizó la paranoia, el temor y la desconfianza para mostrar el peor lado de la naturaleza humana? ¿Consideras que la forma en que presentaron la trama de manera espeluznante al tener a 12 personajes aislados y desconectados del mundo externo sin poder escapar es lo más ingenioso que se ha presentado? Y finalmente, ¿qué otras cintas se te vienen a la mente que utilizaron de forma efectiva la paranoia, el temor agudo para generar terror? Bueno, primeramente, pues la forma en que se utilizó la paranoia es brillante. Obviamente la película está mostrada de una manera a propósito, situaciones creadas a propósito para generar todo ese, digamos, ese tema de la paranoia que sea, ¿no? Lo que, el ambiente total que tiene esta película. Eh, como bien mencionaste, eh, la manera que es el mismo monstruo, que cualquiera puede ser la cosa, esa es la primera, ese es lo primero que te que te hace que no confiar en nadie prácticamente. Segundo, ¿qué otra cosa pasa mucho en esta película? Todos están separados. Están con un personaje y los demás todos están por otro lado. Entonces, potencialmente, cada uno de esos, cuando regresan, digamos, a escena, tú desconfías de todo el mundo porque tú no sabes si fue asimilado o no. Entonces, no puedes confiar en nadie prácticamente desde el momento uno que se dan cuenta, digamos, quién, quién fue, o quién pudiera, o sea, qué, quién, no, o sea, de dónde sale el monstruo. O sea, la primera vez que hay en el monstruo desde esa primera parte, pues ya tú prácticamente comienzas a dudar de todo el mundo. Eh, pues sí, considero que, pues esa es la manera, digamos, este, eh, más ingeniosa que se ha presentado. No diría que era más ingeniosa porque no es la única, creo que podemos poner otro ejemplo también de otra película que hicimos, que es Ellie en el octavo pasajero, pues que es en el espacio también, ¿no? Son siete, siete personas y él está terrestre y no pueden agarrar para ningún lado, o sea, prácticamente lo mismo que aquí, aquí por el clima y allá por, pues digamos, están encerrados en una nave, no pueden ir para ningún lado. Entonces, esa es otra manera, ¿no? De que utilizan este mismo recurso de, de, no puedo coger para ningún lado, pues para generar, ¿no? Toda esa atmósfera que tiene esta película. Eh, digamos, otras cintas que utilizan, digamos, mucho la paranoia que te pudiera mencionar, pues una, me parece que es el bebé de Rosemary, que me parece que es totalmente paranoica, todo es, o sea, ella simplemente está, no, como que todo está en su contra, como que todas las cosas pasan y ya está, muy psicológica esa película. Eh, y, y, y otra, no sé si la has visto, Fred, me parece que no, que se llama It Follows, es bastante reciente, bueno, digamos, va a ser de diez años para acá o ocho años para acá. Eh, pues que es, precisamente, es como un ente que cuando te lo pasa, se pasa de una persona a otra, se la puede, o sea, por lo menos a alguien se la pasa a alguien simplemente para que te, y lo que te hace es que te persigue. Entonces, la película está mostrada todo de esa manera que siempre la gente está viendo como que la, la cosa o el ente se los está persiguiendo y pues la película es totalmente, totalmente paranoica, total. Del 2014 aparece aquí It Follows, eh, tiene 6.8 en IMDb. Ah, pues, aquí dice que es de, de terror, misterio y es un thriller. Entonces, no está tan mal la calificación si nos ponemos a pensar en eso. Ahora, eh, yo sí te digo yo, pues, no, esta película manejó muy, muy bien el tema de la paranoia y como tú mencionaste, desde el principio te muestra como los personajes aislados, sí, como, o sea, viviendo su propia vida, incluso el mismo McQuitty está como una cabaña afuera, damos, ¿no? Sí. Un poquito separado. Entonces, para mí, digamos, es, o sea, Alien, obviamente, entonces, que me encanta como película. Sí. Y lo hizo antes, sí, pero, pero, no sé, esta es mi favorita, sí, de verdad, de verdad, de todos los tiempos de terrores que esta película tiene demasiado fondo, demasiado matices, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero a mí simplemente, no, esta película, para mí es mi top, es mi favorita, eh, en, en, en cuanto a otras películas que usan la paranoia bien, voy a salir un poquito del género de terror, eh, esta, vamos, The Conversation, la conversación de 1974, cierto, Francis Ford Coppola con Gene Hackman, o sea, una, una película muy, muy buena, eh, en los setentas hubo varias películas, vamos, que tuvieron que ver con la paranoia, ese era, sí, el tema de Watergate, claro, eh, esta, The Parallax View, no sé si tú la has visto, con Warren Beatty, que peliculón, altamente recomendada, los tres, tres días del Cóndor, también, digamos, con Robert Redford, eh, y una que hicimos aquí en la repetible es The Game, el juego, de David Fincher con Michael Douglas y Sean Penn, una gran cinta con el tema de la paranoia, es un tema porque a mí me gusta mucho, de verdad, en lo particular, pero creo que, digamos, ninguna película la ha manejado también como la cosa, y es porque realmente tú no tienes ideas más como, como, como el, el parte de la audiencia, tú no sabes quién es, tú no sabes quién puede ser, tú no sabes en qué forma se va a presentar, no lo tienes claro, entonces realmente eso te envuelve a ti mismo como, como parte de la audiencia, sí, y tú te sientes que estás ahí con ellos, o sea, hay una sensación, digamos, sumamente desesperante y angustia, yo me acuerdo, la primera vez que le dije, yo estaba angustiado, yo decía, pero qué, quién es, qué es lo que está pasando, es decir, y cada vez que la vuelvo a ver se me repite eso, pero en resumen, yo, la paranoia es un tema central en la cosa y su representación magistral es un testimonio del talento de John Carpenter como director. A través de la criatura alienígena, la falta de comunicación con el mundo exterior y las dinámicas de desconfianza entre los personajes, la película crea una atmósfera opresiva de paranoia que resuena con la audiencia. Este enfoque en la paranoia combinado con efectos especiales sobresalientes y una narrativa enigmática establece a The Ten como un clásico del género de terror y ciencia ficción que sigue cautivando a las audiencias y generando reflexión sobre los límites de la confianza y la realidad. Gracias por ver este vídeo, necesito que me hagan un favor, quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.